Hola, bienvenidos al tutorial de la asignatura de teorías de la comunicación de publicidad y relaciones públicas. Mi nombre es Enric Saperas y seré vuestro profesor de la asignatura teorías de la comunicación. Creo que he impartido esta asignatura durante los últimos 34 o 35 años y por ello, ni que decir tiene, que constituye el núcleo de mi actividad docente actual y pasada. ¿Por qué esta asignatura en el grado de publicidad y de relaciones públicas? Quisiera ofreceros algunos argumentos básicos. En primer lugar, esta asignatura está presente en todas las titulaciones de comunicación en España y a nivel internacional, tanto en periodismo como en comunicación audiovisual como, en vuestro caso, en publicidad y relaciones públicas. En todos los planes de estudio de todas las titulaciones de comunicación, la asignatura de teorías de comunicación está presente como una de las asignaturas, podríamos llamar, fundamentales o de fundamentación, de conocimiento básico. Este tipo de asignatura constituye una de las enseñanzas más clásicas de vuestra titulación desde que se crearon los estudios de publicidad, tanto en Estados Unidos como en Europa. En Estados Unidos, por ejemplo, unas asignaturas similares se crearon en 1910 en la Universidad de Columbia, en Nueva York, en la escuela de periodismo más antigua, que en los años 20 también realizó estudios de publicidad y en 1924 en la Universidad de Chicago, donde se creó la primera titulación universitaria formal de publicidad. En Europa creo que este tipo de asignaturas se crearon alrededor del 57-58 en la Sorbona de París, en la Escuela de Altos Estudios, y Humberto Eco introdujo esta asignatura tal cual nosotros, con los cambios oportunos, vamos a impartir en esta titulación en el año 63 en la Universidad de Bolonia y en la titulación de comunicación individual y de publicidad. Forma parte del conocimiento científico que tenemos de los medios de comunicación y de sus efectos, desde el mismo inicio de los medios audiovisuales, de la propaganda política, de la publicidad, de las relaciones públicas y del conocimiento de la cultura de masas. En España, al finalizar la dictadura, se introdujo esta asignatura en la universidad como un conocimiento básico para la formación de relaciones públicas y de publicistas. Un segundo argumento. Efectivamente, se trata de un conocimiento básico o inicial. Es una asignatura introductoria y teórica, situada en el primer trimestre del primer curso. Por ello, no se trata de profundizar en conocimientos especializados, eso lo tendréis a cargo de otras asignaturas posteriores, sino en introduciros en el ABC de la investigación sobre medios de comunicación, sobre publicidad y relaciones públicas, sobre el consumo de medios en la sociedad moderna, sobre los efectos de medios en nuestra sociedad, sobre la industria y la cultura que nos acompaña diariamente y sobre la influencia de los medios a medio y largo plazo en nuestras actividades de vida cotidiana. Y, naturalmente, también sobre la sociedad red e internet como sistema comunicativo globalizado, que está transformando los medios convencionales, creando nuevos medios, nuevas pantallas y está transformando en profundidad tanto la publicidad como las relaciones públicas. Un tercer argumento. Esta asignatura es, como ya os he dicho, introductoria y teórica. Pero a estas dos cualidades debe añadirse un tercer valor, el profesional. ¿El profesional? ¿Por qué? ¿Por qué teorías de comunicación tiene un valor profesional para vosotros que acabáis de ingresar en publicidad y relaciones públicas? En un mundo como nuestro, complejo, los profesionales de la publicidad, de las relaciones públicas, son profesionales altamente especializados. ¿Os imagináis poder gestionar los medios sin conocer sus efectos? ¿Os imagináis gestionar la publicidad sin saber cuál es vuestro target group, cuál es su comportamiento entre los medios, cuál es su consumo entre los medios? ¿Os imagináis la gestión de una marca sin la gestión en medios de esa marca y en formas precisas mediáticas de reputación? Actualmente no hay ninguna profesión que pueda prescindir de la investigación y de la planificación de sus actividades. Y por ello es imprescindible que los publicistas, que las relaciones públicas, los community management, etcétera, en formación actual sepan gestionar los datos que aportan los conocimientos sociales. Estos conocimientos son básicos para vuestro conocimiento preciso de la actividad profesional y de vuestra cultura profesional. Y son básicos para conocer el perfil y el comportamiento de vuestra audiencia y los targets a los que os vais a dirigir para provocar cualquier tipo de actividad persuasiva. Y es un tipo de conocimiento fundamental para conocer la influencia a medio y largo plazo y los efectos que pueden provocar los medios sobre cualquier tipo de público que sean objeto de vuestro interés y de vuestra planificación. No se trata de que los publicistas y las relaciones públicas hagan investigación, no, sino que sepan solicitar e interpretar todo tipo de datos y que sean hábiles para interpretarlos y para aplicarlos a la gestión de su actividad profesional. ¿Os imagináis el funcionamiento de la publicidad y las relaciones públicas sin la investigación sobre audiencias? ¿Nos podemos imaginar la creación de líneas persuasivas sobre targets sin el conocimiento de sus usos de medios de consumo, de consumo de bienes económicos? ¿Nos podemos imaginar el funcionamiento de una empresa sin ningún tipo de contacto con sus públicos, con la gestión de públicos? Bien, no os voy a entretener más tiempo con estos, con más argumentos. Solo dos cosas más. En primer lugar, la asignatura está dividida en dos partes. En la primera parte vamos a escribir la presencia de los medios de comunicación en nuestra sociedad y lo vamos a hacer desde el año 1989. Consideramos ese año como un año preciso, muy importante porque empiezan a cambiar el sistema comunicativo actual. Ya veréis por qué. Y en una segunda parte vamos a ver cuáles han sido las principales aportaciones del conocimiento científico al estudio de medios de comunicación y de su influencia en la sociedad. Y en este caso lo haremos desde los inicios de los años 20 del siglo pasado, cuando aparece el audiovisual y los medios modernos y la publicidad y las relaciones públicas cuando aparecen a partir del año 33. Ah, y lo haremos, como ya lo he dicho, de forma introductoria y despacio. Y recordad, esta asignatura va a tener continuidad en otras asignaturas posteriores, como teorías de la información en el primer curso, segundo semestre, la investigación de audiencias en el segundo curso, primer trimestre o en métodos de investigación en el primer trimestre del cuarto curso, entre otras. Por último y para acabar, me gustaría introduciros una cuestión muy importante, que es el funcionamiento ordinario de la asignatura. Os propongo lo siguiente. En primer lugar, cada lunes de 10 a 12 horas colgaré, entregaré la documentación semanal de la asignatura en el campus virtual. En este sentido, seguiremos el ritmo habitual de evolución de una asignatura de este tipo desde septiembre hasta principios del mes de diciembre. Los lunes y los viernes serán los dos días de tutorías. Es decir, en esos días, lunes, viernes, voy a contestar todas las preguntas, los comentarios, las sugerencias que podáis hacerme a lo largo de la semana mediante los recursos del sistema Moodle en el campus virtual. Por favor, no dudéis en preguntarme cualquier cuestión. En un curso online, la mejor forma de conoceros mutuamente, de adaptarnos, es preguntar, comentar y establecer un contacto fluido con el profesor. Por otra parte, en cada tema colgaré en el campus virtual tres tipos de documentos rápidamente. En primer lugar, por cada tema presentaré una serie de presentaciones del problema del tema central que vamos a presentar y la vinculación de ese tema con el resto de asignatura. Una presentación de cada tema. En segundo lugar, al finalizar cada tema, os daré la bibliografía. Esto es, los manuales y la indicación de páginas de estudio por cada uno de esos temas y en cada manual. No se trata de que estudies mucho, mucho, pero se trata de que estudies de forma eficaz y buscando el máximo rendimiento posible. Por otra parte, entregaré, aparte de los manuales y de la bibliografía sobre manuales, entregaré unos documentos introductorios, textos breves, artículos simples sobre el tema, presentaciones en PowerPoint. Estos documentos son introductorios y constituyen una especie de introducción a los contenidos básicos de cada tema que deberéis estudiar en los manuales. Y por último, seguiremos la guía docente, que es el programa de la asignatura. Todas las asignaturas, esto es muy importante, todas las asignaturas de teorías de la comunicación en todas las titulaciones de la red Juan Carlos, seguimos la misma guía docente. Esta guía la tendréis colgada en el campus virtual de la asignatura. Y por último, se me olvidaba, para superar la asignatura haremos dos pruebas. En primer lugar, un examen, que tendrá un valor de un 70% de la nota final. Y por otra parte, un trabajo, que tendrá un valor del 30%. El examen, ahora no hay ninguna prisa, ya os lo presentaré en su momento, pero consistirán en 10 preguntas breves. Antes del examen, bastante antes del examen, os entregaré 20 ejemplos de preguntas para que podáis tener indicaciones previas. Y para el trabajo, que también os lo presentaré más adelante, haremos un trabajo, digamos, a la americana. Es decir, un ensayo de 15 a 20 páginas a partir de un texto que yo os presentaré en su momento. Y nada más, si es una asignatura para estudiar, y si es una asignatura introductoria pensada para alumnos de primer curso. ¿Difícil? Yo creo que no, ya lo veréis. Espero y deseo que os pueda interesar. Y nada más, un cordial saludo a todos y quedo a vuestra entera disposición. Gracias. 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 Gracias.